Seguramente habrán visto en los últimos vídeos cómo estuvieron saliendo sin el logo de Android en la intro. Que sepas, esto es a propósito. Te cuento por qué. Hace un par de días, en la parte de la pestaña comunidad, les expliqué que el canal se expande. Y bueno, hoy les voy a expandir un poquito más ese comentario. Voy a pasar por un proceso que se llama rebrand, es decir, cambio de marca, para pasar de hacer los contenidos a nombre de Android a hacerlos a nombre personal. Es decir, como Alexis Martinovic. Paso a comentarles por qué es que estoy haciendo todo esto. Igual ya te adelanto, si vos me seguís ya actualmente en las redes, por ejemplo, Instagram, acá mismo en el canal de YouTube, Facebook, etcétera, van a ser los mismos. No me voy a hacer perfiles nuevos. Lo que siempre tengo que hacer nuevo es una página web nueva, de lo cual les hablo más adelante. ¿Por qué todo este cambio? De raíz, esto es un plan para poder expandir los contenidos. Es decir, probar más cosas que no solo celulares. Que no, por ejemplo, por mi nombre, se me asocie con... Ah, bueno, vos sos Android, vos tenés que probar sí o sí celulares. Que es algo que ya como que no soporto mucho más. No es que esté entrando en un estado de locura. Sino que es algo que creo que es hasta natural para todos, ¿no? Cuando ya, por ejemplo... Y sí, toca una rutina como bastante repetitiva de probar lo mismo. El método de prueba en todos los teléfonos es más o menos lo mismo. Desde que me dedico, hace un poquito menos de un año, voy probando 49 celulares distintos. Y ya estoy en vistas del 50, del 51 y así sigue. ¿Qué pasa? Uno se satura con todo eso, ¿viste? Y como que yo veo como que no hay más salida para mí. Sin embargo, sé que soy muy capaz de poder aportar con más contenido. Es decir, por ejemplo, lo han visto con criptomonedas. Alguna cosita de PC muy por encima. Pero bueno, poder eso, ¿no? Traer más contenido. Y hay cosas que ya traspasan la pantalla. Creo que ya se notó en los últimos meses. Como no estuve probando tantos teléfonos como soy capaz. Como he probado anteriormente. En parte por eso, ¿no? Con un efecto como de desaliento por... Así. Y te toca esto. Esto, ¿eh? Y terminaste de probar 4 celulares. Toma 5 más. Entonces, bueno, está. Eso como que me saturó un poco. Igual les digo, me encanta probar celulares. Y no solo que me gusta en sí. Sino que es lo que más estoy... Cierto que estoy más capacitado para recomendarles cosas. Porque vengo probando teléfonos de forma grande, seria. Desde el 2013, 2014. Y, por ejemplo, atrás de cada uno de los modelos que van saliendo. Y bueno, tengo la suerte. Hace más o menos unos dos años, más o menos. Que arranqué a probar más en detenimiento. Para review y todo eso. Más modelos. Y bueno, los celulares siguen siendo mi terreno. Voy a seguir subiendo celulares. Pero bueno, tener la ventana. Si el día de mañana quiero traer una silla. Poder hacerlo. Si quiero traer otra cosa. Como no sé, un periférico. Una memoria. ¿Por qué no? Por ejemplo, hablemos de memorias de PC, por ejemplo. Creo que podría estar bueno. Podría ser un buen aporte a la comunidad. Que por ahora me estoy privando. Porque, bueno, tengo ese nombre que como que me pesa un poco. Si lo quieren ver así. Y claro, desde que me dedico, los primeros meses, los primeros tiempos, lo vieron. Subía videos todos los días. Estaba todo divino. Pero bueno, ya me empezó a pesar un poco más psicológicamente. Hasta ahora han sido muchos teléfonos. Sin mucho descanso. Sin mucha opción. Y sin más teléfonos. Accesorios para teléfonos. Entonces, si entiendo en un punto por el cual voy. Quiero hacer un cambio. Empezar a probar, no sé. Alguna laptop. Alguna cosa de esas. Capaz que hablamos de redes algún día. ¿Por qué no? Traemos hasta... ¿Qué no? ¿Por qué no? Un auto un día de estos. Un auto no me va a poner a ser autoblog ni otra cosa. Pero un auto está pensado en ir del punto A al punto B. Con seguridad, sí. Y ahora, especialmente en los últimos años, también con tecnología. Lo cual es también importante. Y las marcas le están poniendo bastante énfasis en eso. Capaz que algún día va a poder probar otra cosa. Me parece que podría ser una variedad bastante interesante por el canal. Quiero que vean este movimiento, este cambio. Como eso, ¿no? Un movimiento para ser más libre en lo que hago. Y no tener la seriedad, cargar con la seriedad de represento una página. Y bueno, es lo que toca, por ejemplo, la puntuación. La voy a dar de baja. Lo que es esa parte del ranking y eso. También se da de baja porque son cosas que, al fin y al cabo, no importan mucho. Si voy a seguir haciendo tops. De hecho, tengo uno planeado en tops de celulares en Uruguay. Que se viene pronto. Pero claro, cortar con toda esa parte como bastante seria y como que protocolar, digamos, de mi trabajo. ¿Qué tal? Me parece que no está tan buena. Poder llevar los videos un poco más por el lado del entretenimiento. Si lo ven, por ejemplo, cuando me llegó, no sé, las pulseras estas. Les hice un unboxing. Y arrancamos nosotros a mirar las novedades, curiosear. Teniéndose en cuenta, más una impronta un tanto más personal. Por ejemplo, con chistes, con memes, en pleno de los videos. Puedes darle otra impronta al canal, un lavado de cara que me parece que le va a venir muy muy bien. Otro de los puntos, ¿por qué este cambio? Es para tener algo más propio, justamente. Y no depender de Android, en este caso, que me parece que no está bueno, bajo ningún concepto, depender de Android. Algo que me pasó el año pasado fue que Google cambió el color de Android, es decir, el color de Andy. A un tono de verde, como más verde agua. Y bueno, tuve que actualizar el logo, me da las apuradas ahí. Y, porque claro, si no tenés la última que tiene Google, estás como desactualizado. Imagínenlo en el futuro. Por ejemplo, si Android desaparece y ahora es fucsia OS o otra cosa. Es como que yo hoy te venga a hablar de un blog de Windows Phone, básicamente. O de Firefox OS. En orden para crecer, justamente tiene que venir gente nueva al canal. Gente que me empieza a descubrir a partir de ahora, con los videos que va a sacar ahora y eso. Y claro, ¿qué pasa con la persona que entra hoy al canal? Se encuentra con un canal que se llama Android UI, de entrada Android y aparte Uruguay. Ahí ya uno se puede hacer bastantes ideas que, bueno, me parece que no conectan del todo bien, al final, con el contenido que estoy haciendo. Por lo que parece, solo hablo de Android, lo cual no es así. Y solo para Uruguay, lo cual tampoco es así. No le va a interesar a una persona, por ejemplo, no sé, de México o de otro lado, que le hable de Uruguay, por ejemplo. Entonces, bueno, está. Sí va a seguir hablando de Uruguay, pero bueno, porque es mi país y eso. Pero no hacerlo de forma tan como, desde el nombre, que me parece como muy importante. Teniéndose en cuenta que el canal va a pasar a tener mi nombre, mi foto. Ya tiene como que otra impronta y me parece que para personas nuevas va a quedar mejor. Aparte con la nueva forma de hacer los videos, me parece que va a gustar mucho más. Con esto de que estoy haciendo, volviendo a TikTok, estuvieron viniendo bastante gente nueva. Lo cual es una muy buena señal, me están descubriendo, estamos creciendo. Pero claro, he visto bastantes comentarios que no es que estén mal, sino que, bueno, es lo que les salió de la cabeza en el momento. Que es claro, justamente, por ejemplo, vos trabajas para Android o vos solo haces Android o vos odias a Apple. Los que hace más tiempo me conocen, saben perfectamente que acá no tengo ningún favoritismo por ninguna marca. O sea, de hecho, les he dado palos a todas. O sea, de la primera hasta la última que pasó por el canal, se llevó palos. Yo no sé, Samsung, Xiaomi, Huawei, Energizer, Apple, todas. Porque yo no critico en marcas, eso no me interesa. Acá no estamos invirtiendo, por ejemplo. Estamos probando, jugando productos. Nosotros compremos productos, entonces no me interesa si un teléfono, que es bueno, es de Xiaomi o es de Samsung o es de no sé qué. Las marcas tienen productos, hay que juzgar eso, hay que centrarse en eso, como les he comentado en algunas transmisiones. Ya con el mi nombre ya no condiciona ni a celulares, ni a nada, ni puedo hacer básicamente lo que quiera. Voy a estar, sí, voy a seguir girando en el rumbo de la tecnología. Bastantes cosas de la tecnología me gustan. Básicamente cualquier gadget que llegue por acá, que esté interesante, ocupado para hacer algún video, alguna cosa, me gustaría poder probarlo. Siendo transparente con esto del rebrand, es como que me volvió un poco el entusiasmo por meter videos. Pero claro, ya arranca a ser mi marca personal. Y mi nombre es básicamente lo único que me va a acompañar hasta la tumba probablemente. Y bueno, tiene que crecer, sí o sí. Entonces, creo que esto ya se notó también, traspasó un poco la pantalla, ¿no? Con empezar a subir más videos, básicamente todos los días en estas últimas dos semanas. Así que bueno, eso me tiene bastante contento poder presentarles cómo va a lucir la nueva marca. Y bueno, un último comentario. Quiero que dentro de la comunidad se siga recordando a Android y cómo empezó todo. Me parece que va a ser lindo, un lindo recuerdo. Como bueno, marcó una etapa. De sí, básicamente desde que arranqué, básicamente como más de 5 años, 6 años. Esta cosa no la mostré nunca, así que van a descubrirlas. Tengo unas cuantas cositas que he hecho. Lo cierto es que Android formó parte de mi adolescencia. O sea, de mi crecimiento como persona, básicamente. Y sí, porque yo arranqué Android con unos 13, 14 años. Entonces, bueno, me acompañó en la gran etapa de mi vida. Entonces, bueno, tengo bastantes cositas que he hecho. Por ejemplo, una vez en la escuela hicimos esto, que es básicamente una decoración. Creo que es bronce y alpaca, creo. Está súper oxidado el logo viejo. También tengo por acá un tarro que pintamos una vez. Lo pintamos una vez. Este es el primer, primer logo que lucía tal que así. Está bastante feucho, ¿no? Pero bueno, tenía unos cuantos años menos. Y bueno, me parece interesante poder compartírselos. También están mis llaves, aparte de una pata azul. Tengo el Andy impreso ahí en 3D. Y bueno, todo esto la verdad que me representa. Me representa, representa una parte importante de mi vida, me parece. Y bueno, la vamos a seguir usando por acá por... Voy a tener en la parte de miembros el emoji del logo de Android. Así que lo seguimos recordando en la posteridad. Ahora hablemos más importante. ¿Qué va a cambiar? ¿Cuál es el plan que va a seguir para seguir este rebrand, no? Bien. Lo primero que necesitaba es un logo nuevo. Cambiar el logo de Android. Y bueno, la página web nueva, el dominio nuevo. Entonces bueno, arranquemos primero con el logo. Ya tengo el nuevo logo y luce tal que así. Cuando lo vi conecté enseguida. Me pareció que está bastante lindo, bastante interesante. Bastante moderno y tiene muchas más aplicaciones que el logo de Android. Que tenía así, como dos colores y era medio complicado. Por ejemplo, sobre el blanco no funcionaba. O sea, en la firma del color lo tengo como en gris el Android. Lo que se ve medio raro. Y tal. Este está mucho mejor pensado, concebido como un logo hecho y derecho desde el principio. Y bueno, este es el que va a estar, por ejemplo, en la página web nueva. En los videos, por ejemplo, en la intro. Este es el logo que va a estar. ¿Qué pasa? No lo puse todavía en la nueva intro porque no tengo nueva intro. Ese es el tema. Es parte del progreso hacer los nuevos motion graphics. Es decir, los nuevos gráficos que se van a ver en los videos. Como por ejemplo la intro, la outro, las transiciones. Así con bastantes cositas. Así que, bueno, estoy trabajando en eso. Cuando las tenga prontas, ahí las van a empezar a ver bien, en condiciones. De mientras, van a seguir saliendo videos sin el logo de Android, pero con la estética de Android, porque es lo que tengo rápido para trabajar en el día. No quiero dejar de subir videos por infinito tiempo hasta tenerlo pronto. Sino que, bueno, quiero seguir mostrándoles cositas en el canal. Hablemos ahora de las redes sociales. Las redes. Ya les cambié la foto de perfil. Ese era el primer paso. Poner mi foto en lugar de la de Android. Lo que sigue ahora es cambiar el nombre de usuario y los arroba. En Twitter ya cambié el nombre de usuario. Y, bueno, calculo que en una semana o dos semanas ya tendré las redes con los nuevos arroba. ¿Ok? Igual les cuento. Las cuentas van a ser las mismas. Si ya me seguís, me vas a seguir siguiendo porque las cuentas van a ser las mismas. No voy a hacer cuentas nuevas para esto. En donde sí hay un cambio grande es en la parte de la página web. Que ahora mismo ya lo pueden ir a visitar. Es aleximartinovic.com Que, bueno, no funciona todavía. No funciona. Los BITE, pero no funciona. Miren. La página web nueva va a ser un blog nuevo con una nueva estética. Por ejemplo, les puedo adelantar. Va a tener modo noche y va a estar más lindo. Es como que es un proceso que se reconstruye todo. Entonces, bueno, tengo que copiar todos los más de 500 artículos que tenemos en Android.com a la página nueva. De ahí armarla, construirla, ¿no? Que luzca bien, que funcione bien, que no tenga problemas. Que cargue rápido. Que esté enlazada con las herramientas que tienen que estar enlazadas. Y, bueno, a partir de que tenga eso pronto, también el mail. Cuando tenga eso pronto, que calculo que va a ser para julio, por ahí. Esperemos que no se demore mucho más que eso. Ahí le va a dar la producción y van a tener, para poder acceder a los artículos, los mismos artículos que estaban en Android, más, a partir de ahora, lo que escribamos va a estar en el blog nuevo. Lo que sí, acá hay una pérdida y es que nosotros tenemos un sistema de notificaciones que, cuando escribimos algo, te mandan una notificación al celular, a la computadora. Lo que pasa es que esto no lo podemos nosotros trasladar a la página nueva. Sino que, bueno, ustedes se van a tener que suscribir de vuelta en la página nueva una vez que esté activa. No se preocupen porque cuando la arme, ahí le voy a mandar una notificación, un mensajito de que, bueno, se suscriban en la página nueva. Porque, bueno, la página de Android.com no la vamos a seguir usando. Perfecto, amigos, lo dejo de tanta charla. Espero que les haya gustado lo que les mostré, lo que les conté hasta ahora. Por mi parte, tras este cambio, sigo más contento que nunca haciendo contenido. Ahora, por supuesto, me interesa mucho que me comentes qué te pareció el nuevo logo, qué te parece la nueva idea, la estrategia. Te veo, como siempre, en la parte de los comentarios. Así que, bien, sin mucho más, eso fue todo. Ponemos un siguiente video. Saludos.